No te extraño tanto el sol en tu piel No te extraño tanto el sol en tu piel Sencillamente es que me canso de acertar Y no te extiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Más consciente que el místico, hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció un lado El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón ¡Cantan! 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 No te extraño tanto el sol en tu piel Y hasta disfruto la moridura que hay en ti En el asalto nos ofrecen los seres Hoy ilumosol Hoy ilumosol Hoy ilumosol Por eso es que esto es así Y no se piense que el místico no fue Hoy ilumosol Hoy ilumosol Y al fin de otra explicación Sencillamente es que me amaneció un lado El cielo gris El cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón ¡Senti libertad! ¡Senti libertad! ¡Senti libertad! ¡Senti libertad!